¿Qué es el municipio de Comedores? No está de acuerdo el municipio conceptualmente con la promoción de comedores. Me parece que son espacios que en última instancia sirven en la necesidad, pero nosotros debemos promover que cada casa tenga la alimentación de las personas que la integran en ese lugar, en ese ámbito, que es más cuidado de que tenemos experiencia de gente que abre sus puertas con alimentos y no hay control sobre eso en un montón de cuestiones, no solo el alimenticio. Además me parece que el espacio familiar es importante en términos de aprendizaje, de constitución de una familia, por lo cual queremos garantizar que cada familia tenga el alimento en su casa. Eso primero. Lo otro, la verdad que nosotros tenemos mucha más demanda, pero también tenemos una demanda que está hoy sensiblemente aumentada porque el desarrollo social de provincia está retirando los programas alimentarios. El gobierno nacional ha recortado el programa nacional de seguridad alimentaria, pero sigue aportando a la provincia. La provincia ha cortado, por ejemplo, un programa alimentario fundamental, como es la tarjeta Incluir, la ha transformado y no le ha dado al municipio de Viedma la tarjeta Río Negrina, que no sería un inconveniente si es que la están desplegando dentro de los vecinos de Viedma, que eso me parecería fantástico, pero tampoco está sucediendo. Y nos están mandando gente de la delegación al municipio para que aporte alimentos. Nosotros, cuando viene alguien a pedir comida, no se la podemos negar, pero sí sabemos que eso está dentro de la jurisdicción del gobierno de la provincia del Ministerio de Desarrollo Social, y el Ministerio de Desarrollo Social está recortando los servicios que le da a los vecinos, sobre todo de Viedma. ¿Lo han planteado, correctamente, con el ministro o con la delegación del ministerio? Exactamente, en reiteradas oportunidades, lo mismo que el hogar de tránsito. Hubo un convenio, se firmó, el ministro desolló, le llevamos proyectos alternativos, y era un problema que tenía con una cuestión particular. Nunca se negó de manera escrita, pero nunca hemos tenido respuesta. Nosotros tenemos un servicio igual para cualquier persona que esté en situación de calle, que instalamos con la unión de desocupados, con la huerta comunitaria, donde hay un espacio, donde ellos tienen una actividad, y después articulamos con el CIC para que puedan trabajar otro tipo de cuestiones que tienen que ver no solo a la emergencia porque está en situación de calle, sino a las condiciones de vida de esa persona. Pero el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia no ha aparecido nunca, digamos. Gracias por ver el video.